Si ves ese contraste, Ulises también es una víctima, de tanto tiempo víctima, ¿no? Los personajes, de hablar de esta mujer y de lo que tiene que hacer, ¿cuál? Digo, hay muchas aristas en las decisiones que yo tomé para embarcarme en tratar de contar eso, ¿no? Primero que nada, la más relevante es que yo perdí a mi papá cuando tenía 7 años, pero de alguna manera tuve una relación, digamos, sana con la muerte porque mi papá se murió en un accidente y yo lo pude ver en el funeral y ver su cuerpo, aunque estaba bastante maltratado, lo reconocía y con el tiempo fui adquiriendo conciencia de lo que había sucedido. Creo que el luto humano es este rito en el que los seres humanos nos podemos desprender, ¿sabes? Yo me encontraba pensando, ok, yo tengo todo esto en el que, bueno, la muerte me hacía ser una mejor persona, ¿sabes? Porque yo tenía un vacío. Yo no tengo papá, entonces tengo que ser mejor que mis compañeros de la escuela, ¿sabes? Porque ellos sí tienen papá. Entonces me impulsaba siempre a ser mejor y eso fue lo que me acercó con el arte, aunque sea algo que es una herida que nunca puedes cerrar. Entonces para mí, pues esa era como la intención, porque creo que lo último que podemos perder como mexicanos, ya perdimos un chingo de cosas, lo último que podemos perder es el derecho que tenemos de despedirnos de nuestros muertos. Tal vez es una propuesta de dirección, ¿no? En ambos trabajos vemos como estas escenas que nos dejan mudos. En mí hizo mucho porque uno de repente como que comprende ciertas cosas que... Tenemos una noción, en las escuelas nos dicen la trata de blancas es esto, esto y esto, pero nunca te explican detalles, cómo se llega a esto y de repente ver que son cosas que realmente pueden pasar al lado de ti. Bueno, pues primero que nada la experiencia de la actuación, que desde ahí dices tú, bueno, wow. Y en segundo plano yo diría que más allá de los festivales, de lo bien que le ha ido a la película de manera artística, yo creo que la influencia que ha tenido a nivel social, ya que muchas personas han movido incluso organizaciones que están en contra de la trata de blancas, esta película les ha dado un impulso, les ha ayudado y han tomado esta película como referencia. Gracias. 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 Gracias.